¡No firman de allá arriba! ¡Salgan y den la cara! ¡De la cara y rompemos todo! ¡Rata y inmunda! ¡Rata y inmunda! ¿Qué nos firman? ¿Para qué? ¿Los van a meter presos a nosotros? ¡Busquen al violador! ¡Busquen a Néstor José Parada! ¡No, no, no firmen de allá arriba! ¡Dejen de aplastar los huevos de arriba y salgan! ¡No armen fiscal y juez! Porque acá, tanto usted como con todo respeto Y el fiscal, el fiscal dice que usted tiene que hablar Y después usted nos dice que vayamos con el fiscal Los dos juntos, los dos juntos, los dos juntos, los dos juntos El fiscal está a tres cuadras Los dos juntos, los dos juntos Quiero, quiero que estén los dos juntos Y bueno, que venga Nadie puede hablar de nada Todas las medidas que se pidieron hacer y se ordenaban